No había señal, me parece que es objecimiento. Me parece que esa pregunta, todas las objeciones personales y subjetivas que estuviste haciendo con relación al comisario Maciel, lo tendrías que hacer ante el Ministerio de Seguridad de la incorporación de los... ¿Y eso si había denuncias? ¿Hay denuncias en la justicia? Y bueno, eso tendríamos que averiguarlo, porque yo no soy el que estoy averiguando en forma concreta el currículum de cada uno de los funcionarios que hay. No son los que hay, los que hacen ingresar o los que colocan a ciertos funcionarios en ciertos lugares. Sí podemos averiguar después si tenían antecedentes o imputaciones. Sí sé que tuvo una denuncia por abuso en el 2019, seguro. Eso sí, bueno, usted lo dice, por eso le voy a preguntarle a la persona que pone a funcionarios con denuncias concretas en ciertos lugares. Eso ya no está bajo mi responsabilidad. Gracias. 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 Gracias.